El segundo lo cobra Fabri, el tercero lo cobra Larry Vásquez, el cuarto Rangel y el quinto Zambuesa. Tres jugadores que ingresaron. Van a cobrar en Bucaramanga. Bueno, Maturé seguramente, ¿no? Dando las indicaciones. Va Dubán, Alexi Zapata, Bocanegra y Barrios. Dos que ingresaron. Bueno, grandísimos jugadores. Mucha experiencia. Arranca Castañeda. Va Castañeda, amigos, arranca esto. Ubica la pelota, se concentra. El arquero Soto. Castañeda. De perfil derecho, autoriza a Maturé en este instante. Instante. Y vendrá el cobro, amigos. Viene, va Castañeda. Arriba, gol. Gol. De Atlético Bucaramanga. 1-0 en la tanda. Bueno, eligió ubicación allá en el techo del arco. Una muy, muy buena ejecución de Fran Castañeda. Adivina la trayectoria de la pelota Soto, pero va demasiado bien pateado el penal de Castañeda. Elegió donde nadie lo pueda atajar. La verdad, eso es un penal perfecto. Y creo que hay un arquero que ataje un penal a esa altura. Tiene que comprar tres segundos antes de estar en la tanda. Dos segundos antes. Vergara cabeza la pelota, va Dubán. Levantar. El América. 1-0. Arriba el Bucaramanga. Momento para igualar el número de cobros para el América. Dubán. En frente, todavía no le regala el perfil. Quintana que se le mueve para distraerlo. Va de pierna derecha, va Dubán. Vergara. Gol de América. 1-1 la serie. Bien ajustadito. A la mano derecha de Aldair Quintana. Muy cruzado el remate. Perfecto en la ubicación. Creo que corriendo algún tipo de riesgo me parece que se asustó ahí al final Dubán. Porque lo acomoda ahí justo al palo. Pero perfecto para evitar la estirada del arquero Aldair Quintana. Cuando los cobros pegan en la malla del costado son casi inatajables. Además que a un arquero tan alto que la pelota vaya rastrera es un nivel más de dificultad. Momento para Fabri Castro. Volante central tiene también gran rendimiento. Castro que hoy a propósito jugaba su partido 50 con el Bucaramanga. Va Fabri. Se alista la posibilidad de volver a poner a favor esta definición para el Leopardo. Va Fabri, Fabri. Va a sacar el remate fuerte. Fabri. Y gol. Gol. El Atlético Bucaramanga. 2-1. Sí, escondió todo el tiempo el lugar de elección. Abre la cara del guayo derecho y engaña al portero Soto. No lo tenía con tanta calidad Fabri, ¿no? Sí. Amagó a cobrar con potencia y terminó engañando al portero. En esta ocasión colocándolo al palo de la mano izquierda. Va Zapata. Alexis. ¡Qué momento! Aficionado para el hincha. Alexis. Y como bien lo decían nuestros compañeros ingresó en la segunda parte. Zurdo. Va Alexis. Va a sacar el remate. Viene. Toma carrera. Va a sacar el remate fuerte. ¡Abajo! Quintana, 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 Quintana. Quintana lo atajó, señoras y señores. Lo acaba de atajar este gran arquero colombiano. Sí, aquí hay que obviamente revisar siempre que el portero que ataja esté bien ubicado. Sí, pie derecho sobre la línea, tocando la línea. De hecho, adivinando la trayectoria de un remate que va muy al centro y muy bien atajado por Aldeir Quintana. Mala ejecución aquí de Alexis Zapata, Julián. Sí, en esta ocasión sí. La verdad no buscó ninguno de los palos. Muy al centro la pelota. Y rápido Quintana adivinó sobre ese costado para atajar una pena máxima que le da la ventaja al Atlético Bucaramanga. Va Larry. Larry Vázquez. El penal famoso de Larry, ¿no? Le pegó con todo. Va Larry. Pierna derecha. Abre el compás. Autoriza al árbitro. Se viene Larry. Larry va a sacar el remate. Va fuerte abajo el arquero. Soto, Soto, Soto. Soto dice que no. Soto. Soto, señoras y señores, lo atajó Soto. Sigue 2 a 1 la serie de penales. Ahora va por la Igualdad América de Cali. También ha anunciado este remate de Larry. Ni potente ni con ubicación. Buena lectura. Esperando Soto. A ver, a ver, a ver. Bien. Perfecto. Pie derecho sobre la raya. Bien atajado. También una mala ejecución aquí, Julián, de parte de Larry Vázquez. Me parece que lo que eligió fue cobrar al centro y al final lo aguantó bien Soto. Que no se movió para ninguno de los palos y fue fácil poder detener esa pelota. Va a Boca Negra. Boca Negra. Jugador americano. Gran duelo. Para empatar la serie, ¿no? Porque va 2-1. Para ponerla 2-2, como bien decía Daniel. Qué cámara esa, ¿no? Desespero. Cómo se sufre. ¿Viste esa cámara, Tito? Sí. Detrás de los jugadores. Hermosa. Cómo se sufre, mi magia. Boca Negra se alista. Va a pegarle. Jugador derecho autoriza a Matorrel. Se concentra. Va Boca Negra. Le va a entrar. Saca el remate. Boca Negra. Gol. De América. 2-2 la serie. Sí. Boca Negra es especialista en pelota quieta. Es un tipo de frialdad. Es un jugador frío, experimentado. Y aquí se basa en todo ello para engañar al portero que elige el otro paro. Vamos para la cuarta tanda, ¿no? Parece que aquí termina aguantándolo Boca Negra. Aldair, que se jugó sobre el palo de la mano izquierda. Y al final, ese tiempo de más, le da la oportunidad de alcanzar a visualizar cuando un arquero va para un costado y cobrar al otro. Rangel. Va Michael Rangel. Y quiere bailar, seguramente. Lady Lex. Hombre, en ese arco marcó un gol importantísimo para la América. Va Rangel, Rangel, Rangel. Lentamente Rangel, 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 Rangel. Gol. Del Bucaramanga. Rangel. ¿Con qué categoría, señoras y señores? Rangel pone 3 por 2 arriba al Bucaramanga. Sí, sin mucha carrera y el remate fuerte también. Es el segundo que tenemos en la tanda del penal, Juli, que da en el techo de la portería. Si se hubiera quedado quieto, obviamente Soto tenía la posibilidad de atajarlo, pero finalmente es una buena ejecución ante un arquero que eligió el otro paro. Sí, aquí eligió también el centro, a diferencia de Larry, la altura le dio la oportunidad de colocar la pelota casi como lo dice usted, Dani, en el techo del arco defendido por Soto. Barrios, Cristian Barrios. El hombre en la lista. 3-2, arriba la serie. Mírenlo, mírenlo. No quiere ver el hincha. Cristian, la autorizan, va Cristian Barrios. Se perfila, va de zurda, va Cristian Barrios. Cristian, Cristian, gol. Gol. De América. 3-3. 3-3 la serie, entonces el remate cruzado de Cristian Barrios. Esa carrerita antes para esconder todo el tiempo la elección de su palo. Finalmente la tendencia del sur de excusar el remate y engaña a Aldair Quintana. Sí, bien cobrado aquí. Me parece que utilizó el engaño. Le digo yo, no me mires a los ojos. Lo que siempre colocó el cuerpo, siempre mostró con el cuerpo que iba a colocar la pelota al palo de la mano derecha. Y al final termina tomando la decisión de cruzar la pelota para engañar a Quintana. Llegamos al quinto, Pobro. Zambuesa. Quinto, Pobro. 3-3. La oración que nunca, nunca sobra. Soto concentrado. El apoyo de los compañeros al chino. Arranca el chino, le va a entrar el número 10 del Atlético Bucaramanga. Para meterle toda la presión al América. Va el chino, Zambuesa. El chino, el chino va a sacar el remate. Pelota al centro, lo tapó, lo tapó Soto, lo tapó Soto. Lo tapó Soto con el pie, metió el pie Soto. Soto con el pie, el chino Zambuesa al ídolo. Pelota al centro. Soto lo acaba de atajar, señoras y señores, Dani. Sí, bien, vamos a revisar ahí Soto tras atajar el penal. Vamos a ver la ubicación de sus pies. Aguantó hasta el último momento Zambuesa. Creo que se va a repetir, creo que se va a repetir, Tito. Sí, está adelantado, está adelantado Jorge Soto. Se adelantó. Se va a repetir. Lo raro es que en una jugada tan evidente en línea no levante la banderola, ¿no? Así que es claro que el arquero Soto estaba por fuera del límite. Otra vez. Va Sambuesa, va Sambuesa, le va a entrar. Señoras y señores, saca el remate. Sambuesa, ¡gol! ¡Gol! El Atlético Bucaramanga. 4-3. Y otra vez con una especie de paradinha en el momento de ejecutar Héctor Fabián Sambuesa. En este caso sí prefiere ajustar el remate. Cruzado, como lo hizo Dubán Vergara. Y da donde dice Juli, ahí en esa zona lateral de la red, pero perfecto para engañar a Jorge Soto. Y ahora todo está en las manos de Aldair Quintana para Atlético Bucaramanga. Y la responsabilidad será para quién? ¿Para Ramos? Lo tenía como primero. Y finalmente va a ser el quinto. ¿Será, Adrián? Sí. Para mí hay dos alternativas para cobrar una pena máxima. O elegir un palo antes de, o aguantar para engañar. Esas son las dos alternativas que uno utiliza a la hora de patear una pena máxima. Al final, Sambuesa, con la tranquilidad y experiencia que lo caracteriza, terminó engañando. Adrián Ramos está listo. Matorrel le informa. Se perfila, autoriza el árbitro central. Ramos se toma un segundo de más. Va a buscar, saca al remate. Ramos adentro. ¡Gol! ¡Diosmánica! 4-4, señores. Y empieza la tanda. Uno por bando, ¿no? Sí, exacto. Ante un penal de compromiso, un jugador de trayectoria, de experiencia y con frialdad. ¡Oh! Con qué calma lo pateó Adrián. Se juega Aldair. Lo engaña Adrián. Y esto sigue, señores. Como el que sabe, sabe. Agustín Julio nos está viendo. Arquero de Selección Colombia. Además de un fuerte abrazo, Agustín. Dice, Quintana está escogiendo palo y palo. Dice, ¿no? Eso dice Agustín Julio que sabe mucho más de ese tema que nosotros. Eso es como cuando cuentan cartas en el casino. ¿Y el Soto dijo algo? Dímelo, Agustín, a ver. Bueno, va Mena por ahora. Va el capitán. Se nota que le va a pegar muy duro el capitán Jefferson. Mena de frente. Va Mena, 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 Mena lentamente. ¡Mena! Arriba, lo tiro arriba. Lo tiro arriba, Mena, Mena. ¡Mena, Mena, Mena, Mena! No sé, a mí no me da buena sensación cuando están tan de frente a la pelota. Tan cerca. Como que no, sí, como que no, además no inclina bien el cuerpo. Quiere cobrar Soto. Pensa un poco para atrás y por eso la pelota inmediatamente se va para arriba. Quiere cobrar, quiere cobrar Soto, lo pidió. Y me parece que esperar tanto es una mala decisión. Yo creo que si hay que colocar la pelota arriba debe ser una decisión. Sí, Soto habla con Candelo. Porque le tocaba a Gerson. Sí. Creo que va Soto. Pero ubicar la pelota arriba debe ser una decisión. No debe ser un momento para esperar. Me parece a mí. ¿Cierto? Porque esperar para colocar la pelota arriba, generalmente este tipo de penales van por fuera de la portería. Vamos a ver si Soto se convierte en el héroe de la jornada. Y vamos a ver si Aldair se tira a la izquierda. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Si le agarraron la clave, las oraciones aquí no sobran. Va Soto contra Aldair. Va Soto, el árbitro autoriza. Soto, Soto, Soto. Va a sacar el remate fuerte. Soto, pelota del palo adentro. ¡Gol! Pasó América. ¡Gol! ¡Gol de América! 5-4 en la definición. Uno por uno en el global. ¡América, señoras y señores! ¡América, América, América, América! Se mete en la gran final. Aldair estuvo muy cerca de Picabarra. Tensión hasta el final. Dani, América con un 5-4 en la definición desde el punto penal. Se mete en la gran final de la Copa Betplay de Mayor. Sí, hace historia América de Cali. Uno de los equipos que mejor ha competido en el semestre. Finalmente por la vía del penal le rompe el arco. Y obviamente alcanza a atajar a Aldair. Pero de Picabarra, como bien lo describe Tito, se mete la pelota. Ya incluso desde el primer bote ya había superado la línea de fondo. Y es finalista entonces el América de Cali. Queda en el camino Atlético-Bucaramanga en su año de ensueño. Sí, señor. América es finalista. Será Medellín. Será Atlético Nacional. Desde ya Carlos Antonio y Eduardo Luido van a contar. ¿Quién es el rival del América, señores? ¡El aire!